Buenas nalgas, en este vídeo os voy a enseñar todas las ofertas, o bueno, algunas ofertas de Epic Store, ¿vale? De la tienda de Epic Games, y además de cómo conseguir el cupón de 10 euros, que es lo importante y a lo que venimos, ¿no? Bueno, básicamente tenemos que ir a la página que os pongo en la descripción y en los comentarios, ¿vale? Que es bastante sencillo, básicamente tenemos que ir a la página de Epic Games, al inicio, si esta es la... aquí arriba. Entramos, ¿no? Y pues sale esto. Entonces nos vamos aquí a ofertas navideñas y ponemos conocer más, que aquí pone, bueno, espera que se quita. Desenvuelve ofertas hasta un 75% de descuento y cupones ilimitados de 10 euros, ¿vale? Entonces básicamente ponemos conocer más y aquí nos sale la página, ofertas navideñas, ¿vale? Estás a Assassin's Creed Valhalla, que podemos ahorrar hasta un 20%. Bueno, estos juegos, el Among Us también, no lo sabía, lo acabo de descubrir ahora. El Watch Dogs Legion y bueno. Y justo aquí abajo pone, obtén tu cupón de Epic. Inicia sesión para, bueno, para poner, obtener mi cupón de Epic, para reclamar. Bueno, pues tenemos que darle aquí y bueno, yo lo tengo reclamado, ¿vale? Pero simplemente damos y pone reclamado y ya está. Entonces nos vamos aquí y pone cupones. Nos vamos aquí a cupones y básicamente pues nos sale esto. Ofertas navideñas de 2020, 10 euros de descuento. Son solo para juegos de 14,99 o superior. Es decir, que nosotros, vale, tenemos este cupón. Ya está reclamado, ¿vale? Y entonces nos vamos a una página. Aquí, por ejemplo, en los juegos que están de descuento. Y yo qué sé, digo... Yo qué sé. O el, mira, el Watch Dogs Legion, que ya es un juego que no tengo, ¿vale? Lo doy aquí. Bueno, que me la suda. Vamos a ver ofertas. El juego normal vale 40,19. Entonces le damos aquí a obtener ahora. Y nos sale esto. Entonces aquí nos tiene que salir cupón de Epic, 10 euros aquí aplicado. Entonces como vemos aquí abajo pone total 30,19. Es decir, que nos han quitado el descuento que ya tiene y luego el descuento de 10 euros. Es decir, que da igual si tiene un descuento aplicado, que podemos poner este cupón de 10 euros y nos servirá. Lo único que nos sirve es para juegos de 14,99 para abajo. Entonces, bueno, ponemos mi código de creador, que es este. MiguelTrixReal, que con eso me apoyaríais un montón. Y bueno, aparte de un like y una suscripción en este vídeo, pues también me apoyaría a poner el código si compráis algún jueguillo. Ya que no cuesta nada, simplemente ponen el nombre y ya está. Y bueno, gente, básicamente es esto. Las ofertas, bueno, las podéis mirar vosotros mismos. Y nos vamos aquí. Y bueno, pues en ofertas navideñas aquí podemos ver todos los descuentos que hay. Que bueno, no son muchos, pero bueno, cada día van cambiando y también ponen juego gratis. Cada día. Así que bueno, espero que os haya servido este vídeo. Que mucha gente me está preguntando en otro vídeo que hice justo de lo mismo del año pasado. Así que os vuelvo a hacer el vídeo, que bueno, a lo mejor hay alguna variación. No creo, pero hay alguna. Pequeñita seguramente. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verme y hasta adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!